Un manifiesto que yo tengo en mente Para decirte soy tu confidente Y seré también tu amiga, la cómplice y la niña Esa que entra y nunca sale de tus sueños Y todas esas cosas que te digo Porque para mí tú eres mi amor Y yo te dedico esta canción Te haré hasta el fin del mundo Te encontraré, nadie te puede alcanzar Te besaré por todo el cuerpo Es para ti este manifiesto de amor Cuando estás lejos y cuando estás cerca El manifiesto será una promesa de que estaré contigo No importan los motivos de que se acabe el mundo y se caiga el firmamento Todas esas cosas te digo porque para mí tú eres mi amor Y yo te dedico esta canción Viajaré hasta el fin del mundo Te encontraré, nadie te puede alcanzar Te besaré por todo el cuerpo Es para ti este manifiesto de amor Te dejaré, nadie te dejaré, nadie te dejaré Te dejaré hasta el fin del mundo Te dejaré hasta el fin del mundo Te encontraré, nadie te puede alcanzar Te besaré por todo el cuerpo Es para ti este manifiesto de amor Si el sol no sale en la mañana Solo la lluvia cae en tu ventana Si sientes que nadie te ama Todos tus sueños solo da la espalda Si oyes la gente gritando que no es suficiente Y no vas a lograrlo Escucha mi voz que te canta este manifiesto Viajaré hasta el fin del mundo Te encontraré, nadie te puede alcanzar Te besaré por todo el cuerpo Es para ti este manifiesto de amor Viajaré hasta el fin del mundo Te encontraré, nadie te puede alcanzar Te besaré por todo el cuerpo Es para ti este manifiesto de amor